Ratio, cero quintos La Habana, QB, Gretel Landrove Font, de 23 años y una de las tres sobrevivientes del accidente aéreo del pasado viernes en Cuba y que ha costado las vidas de más de 100 personas, murió hoy en el Hospital Universitario Calixto García, dijo el director de ese centro sanitario, Carlos Alberto Martínez. La mañana de este lunes, un informe médico dijo que Landrove Font enfrentaba el pronóstico más desfavorable de las tres pacientes hospitalizadas tras el percance aéreo del viernes. Gretel volvió a ser intervenida por un hematoma dentro del tejido cerebral, con una incisión para descomprimir la zona y mejorar la circulación, como resultado de las quemaduras en el dorso, explicó el parte médico, citado por el portal oficial Cuba Debate. Nacida en Holguín y residente en La Habana, Gretel permanecía en estado crítico extremo con alto riesgo de complicaciones. Al igual que las otras dos sobrevivientes, la mujer presentaba un traumatismo de alta envergadura con múltiples lesiones, en un estado en que, los problemas son de alta gravedad y necesitan una evaluación sistemática, explicó Martínez. Con el deceso de Gretel se eleva a 111 la cifra de fallecidos por el accidente aéreo, en que un Boeing 737A200 arrendado por cubana de aviación a la empresa mexicana Global Air se estrelló el pasado viernes tras despegar el aeropuerto internacional José Martí, en La Habana. Las sobrevivientes Mailen Díaz Almaguer, de 19 años, y Emilie Sánchez de la O, de 39, siguen en el Hospital Universitario en condiciones críticas extremas. N-T-X-I-R-C-J-S-B-R-E-J-A